En frente de la Catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán y el Palacio de San Juan de Letrán, que fue el lugar donde vivieron los pontífices durante los primeros años y mucho antes de vivir en el Vaticano, se encuentra una construcción que muchos peregrinos a Roma visitan y se trata de la llamada Escalera Santa. Este es el edificio y encontramos precisamente al lado derecho este letrero que dice Pontificio Santuario de la Escalera Santa. En este lugar los fieles recuerdan las escaleras por las que Cristo subió y bajó en el momento en que fue condenado por Pilato. Es una tradición popular que se vive aquí en Roma y precisamente por tratarse de un lugar santo los fieles tratan de subirlo de rodillas. Vamos a visitarlo brevemente para que puedas conocerlo. Vamos a entrar en este momento a la Escalera Santa, el lugar que recuerda las escaleras por las que Cristo sube en el Palacio de Uncio Pilato. Aquí los fieles van subiendo de rodillas y solamente se puede subir de rodillas por esta parte. Al fondo encontramos un gran fresco con la imagen de Cristo crucificado que ayuda a los fieles a hacer la intención de unirse a Cristo durante el momento de su pasión. Para los fieles que no pueden subir hay unas escaleras laterales pero antes de subir les quiero mostrar estas imágenes de mármol que presentan a Cristo en el momento de su pasión en el momento en el momento de la flagelación y esta otra que presenta a Pilato mostrando a Cristo al pueblo. En el otro costado aparece la escultura de Judas con el beso de la traición y en el siguiente espacio se representa a Cristo en el momento de el huerto de Getsemaní como parte del conjunto escultórico también se hizo la escultura del Papa Pío no, no como una forma de venerar y de agradecer su trabajo por esta obra de la escala santa en cuanto a restauración, cuidado, etc. La escalera por la que pueden subir también los fieles que no suben de rodillas es esta que se encuentra aquí y vamos a subirla por cuestión de tiempo para que ustedes conozcan para que ustedes conozcan el lugar hay imágenes que recuerdan escenas del Antiguo Testamento como David venciendo a Goliat en el lado contrario podemos ver a Jonás que es vomitado por la ballena y hay otras escenas también que tienen que ver con personajes de la mitología como Hércules como Hércules por ejemplo en este caso vemos el ofrecimiento de un sacrificio en tiempo de Moisés podemos ver escenas también de lucha en donde vence el pueblo de Israel el momento en que caminan con la menorá o candelabro de siete brazos por la tierra prometida o bien cuando los exploradores de la tierra prometida regresan con Moisés para mostrarle el tipo de frutos que se encuentran en ese lugar en la parte superior también encontramos distintas escenas el sacrificio nuevamente de de Moisés y distintos momentos bíblicos aquí podemos encontrar la escena en la que el pueblo es mordido por las serpientes y cuando Dios le pide a Moisés que haga algo lo que le dice Dios a Moisés es que haga una serpiente de bronce y quien la vea y crea en él podrá salvarse y esa serpiente es de alguna manera un anticipo de lo que será Cristo levantado en el palo de la cruz quien crea en él se salvará escenas de la vida de Moisés y hemos llegado ya a la parte alta en donde los fieles pueden venerar algo que se conoce como una imagen no pintada por mano humana es de la luz los fieles y los fieles y los fieles y los fieles y En la parte alta hay algunos frescos. Y desde aquí podemos ver cómo se ve la gente que va subiendo de rodillas la escalera. Se acostumbra ir haciendo una oración de un Padre Nuestro por cada escalón. Y en torno a esta escalera están imágenes que representan el Viacrucis y distintas imágenes de la pasión de Cristo. En esta parte una imagen de la resurrección de Cristo y la subida a los cielos. En la cúpula un grupo de ángeles. Y del lado derecho la imagen de Cristo crucificado que vimos desde la parte de abajo. Justo en la parte superior hay una capilla a la que se entra para hacer oración o cuando está la Santa Misa. Vamos nosotros a salir y agradecer a Dios por la oportunidad de haber visitado. Este lugar en forma breve para ustedes.